Y quien estuvo acompañando al diputado Fernández Noroña fue la candidata al Senado de la República Mexicana por el Partido del Trabajo, Diana Chavira Martínez, la cual mencionó que han tenido una buena respuesta en el estado de Tamaulipas. Veamos. Bueno, el Movimiento Progresista, que es una coalición en Tamaulipas, recordemos que vamos en conjunto PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Estamos haciendo la labor de que los tres creamos una sinergia. Aparte, nos está ayudando Morena a hacer conciencia en la ciudadanía de que este es el mejor proyecto, no nada más de Tamaulipas, sino un proyecto de nación. Vamos muy bien, cada casa que visitamos es una casa que nos dice que el voto es para Andrés Manuel López Obrador, por lo cual nos queda nada más hacer trabajo a los candidatos locales, a los candidatos a senadores. No es con ningún ánimo de hacer campaña, pero esta es la realidad. Si vamos a 10 casas, en las 10 casas nos dicen que van a votar por Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que nos impulsa a seguir en esta campaña, a vencer muchos obstáculos adversos como lo son el miedo, el terror que trata de infundir el gobierno del estado y muchas otras circunstancias. Es difícil hacer campaña, pero no es difícil ganar, porque la gente sabe muy bien lo que quiere, la gente sabe muy bien cuáles son las condiciones que estamos viviendo, son pocos los ciudadanos que viven en el aletargamiento, son muy pocos realmente, pero hemos estado recibiendo muy buena propuesta.